Hola, ¿qué tal? Bueno, pues esta semana vamos a hablar del tema, que es el tema, digamos, central de la semana, que es la cumbre de los BRICS. La cumbre de los BRICS que ha tenido lugar del 22 al 24 de octubre, esta semana, en Kazán, en Rusia. Kazán es una ciudad que se encuentra a unos 750 kilómetros al este de Moscú. Es la capital de un estado de la Federación Rusa, el Katarstán, y es una ciudad muy adecuada para esta cumbre, porque es una ciudad que siempre ha sido multicultural, multietnica, multiconfesional. Por una parte, porque es la ciudad de los Tátaros, es decir, una población asiática de Rusia, y por otra parte, porque la mayoría de la población es musulmana. Es una ciudad muy antigua, a orillas del Volga, en la ribera izquierda del Volga, el gran río de Rusia. Y esta cumbre, pues, como he dicho, es el acontecimiento más importante, yo diría, del mes y quizá del año en el mundo. ¿Por qué? Bueno, porque los BRICS son un poco la alternativa, un poco no, son bastante, son mucho, la alternativa al mundo tal como está organizado, dominado por unos cuantos países occidentales, Estados Unidos y la Unión Europea, sus aliados de Asia del Este, Japón, Taiwán, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda, evidentemente. Es decir, por una parte, es el anti-G7. El G7 son las principales potencias del mundo occidental, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia. Estos países que dominan el mundo. Y si nos alejamos un poquito del foco, pues, podríamos decir que llevan varios siglos dominándolo, desde cuánto los países europeos dominan el mundo, colonizaron el mundo, conquistaron el mundo, saquearon el mundo, cometieron genocidios en muchos lugares, y, pues, por consiguiente, el mundo que ha cambiado hoy se está organizando de otra manera. En definitiva, la organización internacional que trata de mantener al mundo más o menos estructurado son las Naciones Unidas, la ONU. Nadie contesta a la existencia de la ONU, pero no cabe duda de que la organización de la ONU no corresponde a la realidad del mundo de hoy. La ONU es una estructura internacional, geopolítica, dedicada a la paz en el mundo, pero que refleja el mundo tal como estaba al final de la Segunda Guerra Mundial, con un Consejo de Seguridad en el que hay cinco miembros permanentes, y estos cinco miembros permanentes, pues, tres de ellos, por ejemplo, Estados Unidos, Reino Unido y Francia, tienen la mayoría con respecto a China o con respecto a Rusia, que son los otros dos miembros que componen estos cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, y que son los que tienen derecho de veto. Por consiguiente, la ONU no funciona. En la ONU no están grandes países como, no sé, la India, no está Brasil, no está México, no está África del Sur, no está Nigeria, no está Egipto, no está Indonesia. Bien, por consiguiente, no refleja el mundo de hoy. Los BRICS son un poco la tentativa, un poco no, he dicho antes bastante, la alternativa a ese mundo, por lo menos así lo ven los analistas. ¿Qué son los BRICS? Una organización nacida hace un poco más de diez años, en el que varios países, esencialmente Brasil, Rusia, India y China, en un primer tiempo, decidieron de manera informal reunirse regularmente, porque son mastodontes, gigantes, ya sea en términos de territorio, ya sea en términos de población, ya sea en términos de riqueza en materias primas, para, precisamente, tener una serie de conversaciones informales. Poco a poco eso se fue organizando, estructurando, se integró África del Sur, eso le da la S a BRICS, y el año pasado, precisamente en la cumbre, la 15 cumbre, que tuvo lugar en África del Sur, se decidió integrar o proponer la integración de seis países más. Estos países son, pues, Irán, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Etiopía, Arabia Saudita y Argentina. Argentina, después de las elecciones presidenciales y la elección del presidente Javier Milei, Javier Milei renunció a esa adhesión y Arabia Saudita no ha dado definitivamente su acuerdo, lo que hace que, en esta cumbre, que acaba de tener lugar en Kazán, Arabia Saudita no forma parte de los nueve que constituyen, ahora, propiamente dicho, los BRICS. Esta reunión es muy importante en un mundo que aparece hoy con tantas contradicciones. ¿Por qué? Porque, aunque los BRICS, repito, han estado organizándose, es una estructura bastante liviana, bastante ligera. No hay, por ejemplo, un secretariado general, no hay un reglamento, no hay... Para ser miembro de los BRICS se necesitan, esencialmente, tres condiciones. Primero, llevarse bien con los demás miembros, tener relaciones amistosas. Segundo, rechazar las sanciones unilaterales impuestas por, ya sea Estados Unidos o por la Unión Europea, cualquier sanción que no haya sido ratificada por Naciones Unidas. Y la tercera condición es que, precisamente, estos países defiendan la modificación de la ONU, defiendan que la ONU se organice de otra manera teniendo en cuenta la realidad del mundo de hoy. Estas son las tres condiciones, como ven, condiciones relativamente ligeras y que hacen que muchos países están queriendo adherir a esta organización, para llamarla de alguna manera. De hecho, en la cumbre de Kazán, no solo acudieron los dirigentes, los presidentes de los nueve países, ahora que conforman lo que se llama BRICS Plus, BRICS Más, pero también acudieron muchos dirigentes internacionales. Por ejemplo, de algunos países candidatos. Por ejemplo, asistió el presidente Nicolás Maduro de Venezuela. De Venezuela es candidato a ser Estado socio, precisamente. Y el presidente Nicolás Maduro, muchos decían, el presidente Nicolás Maduro no está aislado, tal país no quiere... No, el presidente se desplazó y ha tenido un gran éxito diplomático. Muchas conversaciones con muchos dirigentes, evidentemente con el presidente Vladimir Putin. Y por otra parte, también había otros presidentes. El presidente Erdogan de Turquía, presidentes de África, estaba el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Hay un deseo internacional de participar con los BRICS. Hay, por ejemplo, unos 20 países que están queriendo ser Estados socios, que es una categoría que se pondría al lado. Por una parte están los miembros de pleno derecho y por otra parte los Estados socios o asociados. Y hay como unos 50 países a través del mundo, Indonesia, Malasia, Vietnam, que están deseando también entrar. Entre ellos, países de América Latina, Nicaragua, Honduras, Bolivia, también están pidiendo integrarse de una manera o de otra a este movimiento BRICS. ¿Por qué? Repito, para reequilibrar el mundo, evidentemente. Para salir de esta eterna dominación de algunos países occidentales y en particular de esta dictadura que ejerce en las relaciones internacionales Estados Unidos. También estos países, la mayoría de ellos, como he dicho antes, son ex-colonias, ex-protectorados. Han conocido el colonialismo, quieren ahora tener una vida diferente. Y una de las maneras de liberarse de esta dominación occidental es salir de la dominación del dólar, de la dominación de las relaciones financieras impuestas por el dólar. Por eso, por una parte, se creó el nuevo Banco de Desarrollo que dirige la expresidenta brasileña Dilma Rousseff y cuya sede está en China. Y con la idea de crear un banco que pueda ser un banco de ayuda, un poco como el Banco Mundial o como el Fondo Monetario Internacional. También hay que salir del sistema, este sistema que se llama SWIFT, que permite que cualquier pago que se haga en un país, pues puede ser recibido por un banco que se encuentra en otro lugar. Este sistema occidental dominado por el dólar es un sistema que en cuanto hay sanciones, por ejemplo, contra Rusia, pues se le excluyó. Entonces se están montando, los BRICS tienen el proyecto de crear un sistema financiero paralelo, montando una cosa que se llama, por ejemplo, el sistema BRICS, BRICS, puente, para poder pagar con su modelo nacional y que el otro país reciba una manera de pago que le permita hacer transacciones internacionales sin tener que pasar por el dólar. El proyecto es la desdolarización. Bien, como vemos, los BRICS, primero, esta cumbre ha sido un gran éxito, ha demostrado, bueno, que el presidente Putin no estaba aislado, que Rusia no está aislada, es lo menos que podemos decir, y por otra parte también ha sido un gran triunfo diplomático para el presidente Nicolás Maduro, que ha podido demostrar también que no está aislado después de la campaña que se ha hecho contra Venezuela y que, por otra parte, ha multiplicado las relaciones con estos países que representan precisamente el porvenir de la humanidad. Hasta la semana próxima.